Alberto Morillas, el maestro perfumista detrás de las mejores colonias. Dicen que el sentido del olfato es el más evocador de todos nuestros sentidos. Y eso es cierto cuando se trata del arte de hacer perfumes. Una gran fragancia puede transportarte a otro tiempo y lugar, evocar recuerdos y emociones y dejar una impresión duradera en todos los que te rodean. Con una carrera de más de cuatro décadas, Morillas se ha convertido en uno de los perfumistas más reconocidos y respetados del mundo, habiendo creado algunas de las fragancias más icónicas de nuestro tiempo. La primera fragancia de nuestra lista es C.K.1 de Calvin Klein. Lanzada en 1994, esta fragancia supuso un cambio radical en el mundo de las fragancias. Fue una de las primeras fragancias de género neutro y se convirtió en un clásico instantáneo. La fragancia presenta una mezcla de bergamota, cardamomo y piña con una base de almizcle y ámbar. C.K.1 fue una fragancia innovadora y su popularidad continúa hasta el día de hoy. Fue una verdadera colaboración entre Morillas y Calvin Klein y estableció el estándar para las fragancias unisex. La segunda es Bulgari Man in Black. Es una fragancia atrevida y masculina que captura a la perfección la esencia del hombre moderno. Con su rica mezcla de especias, cuero y madera, es una fragancia que emana confianza y sofisticación. Es un aroma cálido y especiado que es perfecto para los meses más fríos. El resultado es un aroma rico y complejo que perdura en la piel y deja una impresión duradera. La tercera fragancia de nuestra lista es Aqua Di Gio de Giorgio Armani. Esta fragancia fue lanzada en 1996 y se ha convertido en una de las fragancias masculinas más populares de todos los tiempos. La fragancia está inspirada en el mar Mediterráneo y presenta una mezcla de notas marinas, bergamota, neroli y jazmín, con una base de madera de cedro y almizcle. Es un aroma fresco y limpio que es perfecto para cualquier ocasión. Aqua Di Gio es una obra maestra en su simplicidad y su popularidad es un testimonio del talento de morillas. La cuarta fragancia de nuestra lista es Mogler Cologne de Thierry Mogler. Este aroma se lanzó en 2001 y se ha convertido en un favorito de culto. Mogler Cologne es una fragancia limpia y fresca con notas de neroli, bergamota y almizcle blanco. Es una fragancia perfecta para los calurosos días de verano o después de hacer ejercicio. Morillas creó Mogler Cologne como una fragancia de segunda piel y es un aroma que debe usarse a diario. Mogler Cologne es una fragancia amada tanto por hombres como por mujeres y es un testimonio de la versatilidad de morillas como perfumista. La quinta fragancia de nuestra lista es Goldea de Bulgari, lanzada en 2015. Goldea es una fragancia lujosa y sensual. Presenta una mezcla de almizcle, ylang ylang y jazmín con un toque de dulzura de frambuesa y bergamota. Es una fragancia perfecta para una salida nocturna o una ocasión especial. Morillas creó Goldea como tributo a la diosa del oro y es una fragancia que encarna la feminidad y la sensualidad. Goldea es una verdadera obra maestra y es un testimonio de la capacidad de morillas para crear aromas que son a la vez atemporales y modernos. La quinta es Gucci Guilty Absolute. Es una fragancia audaz y atrevida que fue creada por Alberto Morillas en colaboración con la marca de moda Gucci. La fragancia es una celebración de la libertad y la individualidad y es perfecta para el hombre moderno que no tiene miedo de sobresalir. La fragancia se abre con notas altas de cuero y pimienta negra, que le dan un toque especiado y masculino. Es un aroma poderoso y cautivador, perfecto para cualquier ocasión. Él cree que una fragancia debe contar una historia y evocar emociones en el usuario. Se inspira en sus viajes, el arte, la música y su herencia española. Es un verdadero artista que usa su creatividad y pasión para crear fragancias que son a la vez hermosas y significativas. En conclusión, Alberto Morillas es una leyenda en el mundo de las fragancias. Sus creaciones se han vuelto icónicas y su influencia en la industria de las fragancias es innegable. Estos perfumes son un testimonio de su talento y creatividad. Ya sea que esté buscando un aroma audaz y masculino, o una fragancia suave y femenina, Morillas ha creado una fragancia que se adaptará a su gusto. Desde el icónico CK1 hasta el lujoso Bulgari Man in Black. Estas seis fragancias son solo algunos ejemplos de los increíbles aromas que Morillas ha creado a lo largo de los años. Entonces, la próxima vez que busque una nueva fragancia, considere una de las obras maestras creadas por Alberto Morillas, no se sentirá decepcionado. Su oficio y su enfoque único para la creación de fragancias lo han convertido en uno de los mejores perfumistas de todos los tiempos. Es seguro decir que podemos esperar muchas más fragancias icónicas de Alberto Morillas en el futuro. Si te gustó el video, recuerda darle like, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos en Facebook y nos vemos en la próxima.